Enri Rebase y Parraguirre, viceministro de prestaciones y aseguramiento del Ministerio de Salud, informó que han detectado que en noviembre pasado llegó un lote de cerca de 500 mil vacunas vivalentes. Nosotros en el proceso de transferencia que todavía no ha terminado, hemos detectado que ya llegó en noviembre un lote de cerca de 500 mil vacunas que añadiendo al lote que va a llegar, vamos a poder tener la garantía de avanzar. Al parecer, la gestión anterior, la cual estaba a cargo de la exministra Kelly Portalatino, no les informaron de la existencia de este lote de casi medio millón de vacunas vivalentes. Y por eso hemos tomado también una decisión muy importante de renovar o de remover del cargo a todo el equipo de conducción de escenares, justamente para garantizar de que no tengamos baches inconvenientes para lograr un buen resultado de vacunación futura. El viceministro indicó que ya se tiene un protocolo establecido para poder continuar con el proceso de vacunación y que la vacunación con las vivalentes responde a la iniciativa de proteger a los mayores de 60 años, gestantes, personas con cáncer y el personal de salud.